Y ahora contigo, histeria para ti Aún puedo ver el tren para ti y tu triste mirar Me esconde aquellas lágrimas y volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? ¿Cuál adiós? Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso, ¿cuál dolor? Donde la pena tiene por lo nada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace un tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón, solo es un descalabro Una tempestad, hazaña Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Y nuevamente, el sentimiento original MISTERIA PARA TI MISTERIA PARA TI Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón para olvidarte Y no puedo vivir sin ti He buscado una razón para odiarte Y no puedo porque de pronto a mi mente viene Malditos bellos momentos Me hacen llorar y sentir en mi soledad Yo no valgo nada Sin ti Sin ti Tu recuerdo viene a mi mente Con esos tristes momentos Me duele tanto, no te das cuenta Me estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti MISTERIA 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 Es el vivo amor, por primera vez Nunca imaginé que iba a ser así Poco a poco yo empecé a querer Me olvidé que fui un amigo más Escucha, no pará, es el timito original Tienes que sonar así ¡Histeria! ¡Para ti, para ti! ¡Es el timito original! Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás Por eso dale más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor Así he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas de tu edad Tú debes de entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina